Hola, buenas tardes, bienvenido a Cars Jr. ¿Puedo tomarles su orden? Este jueves fue inaugurado el primer Cars Jr. en Celaya, mismo que se encontrará en el área de comida en la planta alta de la Plaza Galería Celaya. ¡Tres, dos, uno! Juan Quesada, director de la División de Alimentos de Grupo Galería, señaló se buscaba abrir desde hace más de cinco años y que finalmente se volvió una realidad. Asimismo, mencionó que esta sucursal representó una inversión de entre 12 y 13 millones de pesos, que generará 30 empleos directos e indirectamente generará también una cadena de suministro con proveedores, equipos, mantenimiento y todo lo que se genere alrededor. Pero la realidad es que sentimos que Celaya, León, Guanajuato son ciudades que están creciendo mucho y nos estamos muy comprometidos con ese crecimiento. Aquí se contratan alrededor para un restaurante como este, que es un restaurante de formato, digamos, pequeño. Están trabajando alrededor de 30 personas, 23 empleados de piso, más 5 o 6 empleados de gerencia, ¿sí? De manera directa, pero indirectamente pues traemos una cadena de suministro con proveedores para todos nuestros productos, equipos, mantenimiento y todo lo que se genera alrededor de publicidad y demás, ¿no? Entonces se generan una serie de trabajos adicionales. Por su parte, Daniel Nieto, secretario del Ayuntamiento, destacó que una empresa del tamaño que lo es, Cars Jr., confiara en el municipio para seguir creciendo en él, beneficiando a su vez a la ciudadanía celayense. La verdad es que felicitarlos y agradecer la confianza que tiene nuestra ciudad. Estamos trabajando para que sea una ciudad que pueda recibir a todas estas empresas y que sea un lugar seguro, que fomente su desarrollo empresarial y a nosotros nos da mucho gusto tener una marca más aquí en Celaya y agradecer también a Galerías la apertura que ha tenido y pues que sigan teniendo confianza en nuestra ciudad. Además, Manuel Quintanilla, gerente de operaciones de Grupo Galería, señaló que a pesar de ser esta su primera vez visitando Celaya, le augura un gran éxito a la sucursal, pues en sus recorridos pudo ver que se encuentra en una gran zona y adelantó que en próximos meses muy probablemente se estará abriendo una segunda sucursal en la ciudad. De hecho, esperen sorpresas el próximo año, yo creo que en unos tres o cuatro meses probablemente abremos la segunda sucursal. De hecho, estamos sorprendidos con el recibimiento, como le comentaba, ha sido muy grande, tenemos grandes expectativas, la plaza está padrísima, vemos que hay mucha gente, de hecho, los días que he estado viniendo previos a la inauguración me di cuenta que el comedor estaba lleno, o sea, es una gran plaza, es una gran zona y la ciudad no tenía yo el gusto de conocerla y me he estado dando vueltas a la ciudad y realmente está muy bonita. Finalmente, agradecieron el recibimiento tan fuerte que esta primera sucursal tuvo en el municipio. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV